Hola amigos, bienvenidos a este video. Por fin ya hemos llegado a Kamloops. Y este es el lugar donde va a estar viviendo mi esposa durante su estancia en la Universidad de Thompson Rivers University. En el piso 10. Es con vista del otro lado. Es cierto, es con vista del otro lado. Y pues acompáñenos a ver esta aventura. Hola amigos, bienvenidos a este video donde hacemos nuestro viaje de Vancouver. Hacia Kamloops. Es momento de que mi esposa llegue a la universidad. Directamente a la residencia True de Thompson Rivers University. Y pues en esta ocasión estuvimos viajando en autobús. Tomamos el autobús que salió aproximadamente a las 8 y media de la mañana. Y llegamos aquí a Kamloops alrededor de la 1 y cuarto. Después de que llegamos, estaba ahí la gente de True, de la universidad. Y nos dio un RAI para poder llegar a la residencia de True. Y pues listo, creo que tuvimos la fortuna de que mi esposa llegó primero que de todos. Que sus otras compañeras. Entonces nos tocó grabar, nos va a tocar grabar desde cero como... Que no está habitado, para poderlo mostrar sin problema alguno. ¿Cómo es este departamento? ¿Quieres dar una visita? Bueno, aquí está el baño, por lo que vamos viendo. Este es el baño. Al porrecer necesitamos comprar una cortina. Para que no salpique agua. Bueno, pues está amplio, ¿no? No es así como que mejor, pero está bien. Fregadero, para trastes. Almacé. Ahora falta como una estufita, ¿no? El refri. Micro. Aquí está el refri, pero si no tiene razón la estufa. Otro baño. Son simétricos, no tienen nada. Más que la cama, su espejito. Televisión. Su peli. Su mesa de estudio. Y una vista. Es que no le pide a nada a nadie, ¿no? Está bonita. Sí, se ve chido. Para que agarres inspiración mientras estudias. Ay, perdón. Sí. Este... Está bastante amplia también la mesa de estudio. Sí, está bonita. Su bote de basura. Aquí está. Su televisión. Bueno, habrá que checar si va a tener señal de tele. Y pues aquí como para colgar la ropa. Está alto. Y así se repite con los demás cuartos. ¿Cuánto la vista es? Sí. Y este es el que tentativamente sería para ella. Para este de aquí. Sí, es que no veo la letra. No se ve la letra, pero... Esto es lo que... Aquí es donde estudiaría mi esposa su inglés. Y estudiará recursos humanos. Ya les platicará ella después de... Más de la escuela. Esperemos que les haya gustado este video. De cómo es acá en la... True Residence. Ya Ana les estará mostrando más información en los días... Siguientes. Y de momento... Sería... Eso nada más. Sí. Bueno. Esperemos que les guste el video. Y los dejamos con esta vista. Es... Por lo que leí es el área de horticultura y invernaderos, ¿no? E invernaderos. De la universidad. Sí, están por allá. El invernadero está del otro lado. Pero bueno. Se ve muy bonito. Me encanta. Adiós. Adiós. Adiós.